Eso es una de las virtudes de nuestro presidente. No se queda callado. Puede parecer, a muchos le puede parecer muy beligerante, sobre todo con la prensa, pero la prensa se lo merece. La verdad es que nadie tiene derecho a decir mentiras enarbolando la libertad de expresión. Eso no puede ser en un país. La verdad es que nadie tiene derecho a decir mentiras enarbolando la libertad de expresión. Salieron a decir que todos somos Loret, pero nunca, nunca ofrecen disculpas ante sus noticias falsas. Ya salió el Parlamento Europeo, estos eurodiputados también a defenderlos y a tirarle con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador por los intereses que ellos tienen. Como este cartón, como esta imagen de Carlos Loret de Mola, como el carroñero o el buitre que es. Nunca como ahora había estado tan amenazada nuestra libertad para mentir y calumniar. Así salió en este webinar, en esta entrevista que tuvo, con este diálogo que tuvo con varios empresarios independientes, con varios empresarios a favor de la 4T. El famoso actor Damián Alcázar tunde a Carlos Loret de Mola y a toda esta oposición que su único interés es recibir dinero por calumniar, por mentir, por intrigar en contra del presidente y de esta cuarta transformación. Vamos a escucharlo. Son cosas fundamentales que no se saben, y no se saben porque no tenemos una prensa como nos la merecemos. No tenemos una prensa que informe. Son muy pocos los medios. Claro que las redes sociales han hecho su trabajo, pero también del otro lado. También la derecha tiene sus, ¿cómo le llaman? Sus farms, sus grupos de bots diciendo cosas o inventándose cosas. No, hay gente muy perversa, muy perversa. ¿Cómo no permitir, cómo no dejar que la gente sepa lo que está haciendo Andrés Manuel? Entonces, veo difícil el asunto de si se queda o no Andrés Manuel. Si la gente supiera lo que ha hecho, el 90% vota porque se quede, sin duda, pero no se sabe. Todo lo contrario. Todo el tiempo lo están golpeando, 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 y la gente se va adaptando a que, pues no, no lo está haciendo bien. Entonces, por aquel que voté, híjole, me siento defraudado cuando es el mejor presidente en los últimos 70 años, el mejor presidente. Pues, yo creo que... Por todo del INE, perdón, que no hayamos hablado de eso, bro. Mira, la verdad es que lo que sí puedo decir es que la gente que quiera enterarse, porque el que tenga ojos que vea, ¿no? La gente que quiera enterarse tiene las mañaneras en el YouTube, todas. Puede poner un día cualquiera de los dos años o casi, de los tres años que lleva Andrés Manuel, y puede escucharlo, puede ver, puede saber qué se hizo, qué se está haciendo. Puede ver la del lunes próximo. Siempre habrá cosas innovadoras y siempre habrá una postura muy clara. O sea, eso es un... Eso es una de las virtudes de nuestro presidente. No se queda callado. Puede parecer, a muchos le puede parecer muy beligerante, sobre todo con la prensa, pero la prensa se lo merece. La verdad es que nadie tiene derecho a decir mentiras enarbolando la libertad de expresión. Eso no puede ser en un país. Como tampoco un juez cualquiera puede detener una orden presidencial, o sea... Y todavía dicen que es un dictador, Andrés Manuel. Si fuera dictador, pone a ese juez en su lugar y hace lo que tiene que hacer por el bien del país. ¿No? Pero bueno, el que quiera, ahí está la mañanera. De verdad, se entera uno de todo solo en la mañanera y, bueno, en alguno otro... También en las redes sociales hay gente muy interesante, muy valiente, muy inteligente, y que nos informa y hace un buen análisis de la situación. En lo económico, por ejemplo. De verdad, cuando empezó la pandemia, en la pandemia, si hubiera quedado el PRI o el PAN, hubieran pedido millones prestado, hubieran sostenido a los grandes empresarios, no a los pequeños, jamás se le hubiera dado el apoyo económico que necesitaba el pueblo, los comerciantes callejeros, jamás no se hubiera podido con el PRI y el PAN en el poder. Las vacunas hubieran sido casi que primero los afortunados, ¿no? Los que tienen mejores... Digo, los pobres no iban a ser los primeros. Y si acaso, a lo mejor serían gratis las vacunas, pero es muy posible que no. Se ha subido un señor como Calderón, que cuando fue la pandemia anterior, ¿qué era? Esta gripe... La H1N1. La influenza. La influenza. Bueno, costaba la vacuna y sigue costando. El que se quiere vacunar contra la influenza le cuesta, de verdad le cuesta. Y hay gente que no puede pagar una cosa como esa. O sea, si lo hubiéramos sufrido más, hubiera habido saqueos, hubiera habido hambre, porque por supuesto que hubiera habido hambre. Si nos hubieran impedido salir, hubiera habido gente que tenía que salir a alimentar a sus hijos, como fuera. Perdón. Hubieran despedido a muchos más trabajadores. Hubieran cerrado fábricas completas para no pagar, porque iban a perder. En fin, todo eso, ¿no? Después lo sorteó con un gran, gran científico al frente, que es López-Gatell. Ya quisiera la oposición tener a uno, a uno con la mitad de la claridad, la solvencia, el criterio tan claro de su discurso, la preparación como López-Gatell. Y le estuvieron pegando, porque le pegan a un lado y le quieren pegar a otro, y todo el tiempo están tratando de golpear. Todo el tiempo. Bueno, si no ha hecho, ¿quién subía? Yo me acuerdo porque fui de muy joven, entré de obrero porque dije, pues a ver, yo quiero probar ganarme mi dinero, ¿no? Entonces me enteré de cuánto gana un obrero, qué come, cómo se transporta. ¡Guau! Era terrible. Terrible. ¿No? Este, y luego ver cómo le subían, y hacían gran alaraca, porque subió dos pesos el salario mínimo. Si es que, qué vergüenza, qué desvergüenza de estos señores, ¿no? O sea, ellos con unos sueldazazos, con carros de lujo, guardaespaldas, helicópteros, aviones, este, trajes de primera calidad, y los obreros y los trabajadores ganando dos pesos más este año. Era verdaderamente, pero, pero vergonzante. Y llega Andrés Manuel, y sube, así, de tajo, ahorita creo que va como el 70, por ciento, subiendo, en estos tres años, y en, sobre todo en las fronteras, y quita el IVA, y baja la gasolina de inmediato en las fronteras, y la gasolina no se mueve, por más que la prensa, mentirosa, diga que sí, que hay aumentos, no hay aumentos reales, no hay aumentos reales, con ellos, hubiera aumentado, o sea, si recordamos cuánto aumentó con Peña Nieto, aumentó más del 50%, y con Calderón, igual, como el 15%, y con Fox igual, o sea, venía una escalada, y además, estaban terminando, por supuesto que estaban terminando con, con la refinación, con Pemex, con lo que querían hacer con la CFE, ¿no? O sea, ha llegado a salvar, a apuntalar hacia dónde podemos ir, y tenemos que ir, para poder salvar al país, de otra forma, estos ya se lo hubieran acabado, ahí está el, el ejemplo con España, que Iberdrola, y todas las demás empresas, puta, más de, tres veces, lo que se pagaba, por el servicio de luz eléctrica, están pagando los españoles, están pagando eso, por permitir que Aznar, haya permitido, ¿no? este, que se fuera a la privatización, no podemos permitirlo, tenemos que apoyar a Andrés Manuel, que es el único que está insistiendo, el único que entiende, porque sí, sí entiende, todo el mundo lo critica, porque habla lento, habla lento, porque piensa rapidísimo, por supuesto, ¿qué más te puedo decir? este, las becas, ¡uh! ¡uh! Dios mío, ¿no? El apoyo a los ancianos, que hicieron este país, o sea, los ancianos, y sin mirar, estrato social, ricos y pobres, todo el que tenga, de tal edad para arriba, puede ir por su pensión, y además la pensión va subiendo, y luego los niños, los estudiantes, con más de 10 millones de becas, para estudiantes pobres, yo he viajado por todo el país, gracias a mi trabajo, he viajado por todo el país, bueno, saber que un estudiante de Jalapa, tiene que moverse, en un autobús urbano, que le cuesta, 12 pesos, si son dos hermanos, ya son 24 pesos de ida, y 24 de vuelta, pues claro que abandonan, ¿no? Y el campo, pues el campo, al que trabaja el campo, se le paga una mínima, una mínima cantidad, de cómo te presentan aquí ya, a tu mesa, los productos naturales del campo, entonces claro, se cierra, ¿no? Y con, quien fue Salinas, el que permitió, que se vendiera el campo nuevamente, pues la gente, se queda sin trabajo, y los que no se van al norte, pues están ahí, a merced del narco, yo conocí a un señor, que hacía leche, que hacía quesos, perdón, que hacía leche, que hacía quesos, en Jalapa, y me dijo, mire señor Damián, yo tengo un compadre, ellos eran de Michoacán, tengo un compadre, que tiene, haga de cuenta, tiene sus parcelitas, pero pues son, son de, no me acuerdo cómo se le llama, que si llueve o no llueve, pues tienen o no cosecha, y dice, al año, él se gana, en aquel entonces me lo platicó, que fue hace como 25 años, él se gana como, pues haga de cuenta, como 4 mil pesos, 4 mil pesos en un año, sí, entonces pues, pasa el narco, y le dan esos 4 mil pesos, pues cada semana, nada más para que diga, a qué hora pasó el ejército, o a qué hora pasó la policía, pues ni modo, de que no le va a entrar, don Damián, es claro, así está el campo mexicano, así está el campo mexicano, y qué está haciendo Andrés Manuel, está revolucionando todo, está reajustando todo, y así, podríamos seguir, ¿no? El dinero directo a las escuelas, para que los papás, y los maestros, arreglen su escuela, que hagan sus caminos rurales, o sea, todo eso, ninguno, ninguno, porque no tienen, ni la cabeza, ni el alma, para hacerlo, no hay valores, en estos señores, este lo está haciendo, ¿cómo, cómo que no? Por supuesto, que tiene que seguir un hombre como él, en la presidencia, y me quedo corto, o sea, los niños con, alguna, deficiencia motora, o mental, tienen también un apoyo, las madres solteras, tienen un apoyo, los pequeños comerciantes, tienen un apoyo, me acuerdo, eso se llamaba, crédito, crédito a la palabra, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas, que está haciendo, que sigue haciendo, que se esfuerza por hacer, ya, hace, tres días, vi, este, la mañanera, porque ahorita, como estoy, en una serie, y me levanto muy temprano, no puedo ver, no puedo ver casi nada, y hablaba de la gasolina, un periodista, le preguntaba, que si iba, a subir la gasolina, como está subiendo, en todo el mundo, debido a la guerra, ¿no? Y dijo, no, sentado, te tranquilizas, y dices, wow, a ver, a ver qué va a decir, y entonces dice, compramos la, ¿cómo se llama esto? La, la refinería, la refinería, gracias Rodolfo, compramos la refinería, estamos preparando, se está produciendo, mucho más, tenemos suficiente, para no subir, la gasolina, ¿sabes que hubiera hecho, el pan y el prín? Puta, de inmediato, ahí está, ahí está, el negocio, y subiendo la gasolina, sube todo, entonces, si se nos vienen encima, no solo el limón, y el aguacate, como tanto, le estuvieron dando, porque subió el limón, y el aguacate, por diferentes motivos, antes subía, absolutamente todo, bueno, no va a subir la gasolina, ¿hasta cuándo? No sabemos, pero de que va a aguantar, va a aguantar, ¿por qué? Pues porque hay, un ahorro en muchas cosas, y está, ya el país, no está siendo, dependiente, de, lo que están entregando los, lo que están entregando los opositores, ¿no? Que es la derecha, que son, mercaderes, en el peor de los sentidos, a esos que Jesús, el que cree en esas, este, metáforas, sacó del templo, a latigazos, ¿no? Esos son, no la gente que ofrece, esta con la que empecé, sus mejores productos, a buen precio, ¿qué más te podría yo decir? ¿Por qué hay que, decir que sí, que siga Andrés Manuel? En el, si me voy hacia el lado político, digo, a ver señores, ¿quién se está inventando, este asunto, dentro de la política mexicana? Él, y pone su cabeza, y dice, órale, yo soy el primero, nada más que ojalá, que se quede para siempre, porque a Fox, lo hubiéramos corrido, no a los tres años, al año, sí, a Calderón igual, y a Peña Nieto, desde los primeros meses, ¿por qué? Entonces, que lo haga, ojalá, que se quede así, porque entonces, el pueblo mexicano, tiene una oportunidad, se quita de encima, y no solo al presidente, ojalá que lo hiciera, con gobernadores, presidentes municipales, y hasta con los, legisladores, ¿eh? porque hay cada legislador, bueno, esta señora, que aventó pelotitas, me da vergüenza, estoy viviendo, en esta alcaldía, y digo, wow, a quién chingado, se le ocurre, castigar a la 4T, y regresarse, fíjense lo que pasó, una señora, que avienta pelotitas, con billetes de 500 pesos, como aventar pan, a los pobres, en la época de, Luis 14, es verdaderamente, indignante, e irrisorio, y estos cabrones, de la prensa, perdón, perdón, no dicen, absolutamente nada, wow, bueno, si alguien, quiere preguntarme algo, por favor, ahí lo tienen pregoneros, espero que les haya gustado, estos fragmentos, que les recopilé, para escuchar, esta voz, así defiende, Damián Alcázar, este famoso actor, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la cuarta transformación, les invito mucho, a seguir esta cuenta, empresarios, por la cuarta transformación, le vamos a dar, seguir, pues mediante, la cuenta de pregoneros, en Twitter, les invitamos a subirlos, también empresarios, por la cuarta transformación, así los pueden encontrar, esto, pues en este fragmento, que ellos, subieron a sus redes sociales, que hubiera pasado, en pandemia, si continuara, el PRI y el PAN, vota a este 10 de abril, que siga AMLO, E4T, genera espacios, con personajes, de la política, la economía, de la cultura, y la sociedad, que conocen, la vida pública, y social del país, para que estés bien informado, en esta ocasión, fue con Damián Alcázar, ahí lo tiene, mis estimados pregoneros, pues espero, que les haya gustado, este video, pregoneros, así, así nos representa, tal cual dice las cosas, como son, Damián Alcázar, y así debemos, seguir defendiendo, esta cuarta transformación, así tundió, a todos estos medios, a todos estos mercenarios, que solamente, salen intrigar, a mentir, y a calumniar, como les decía, queda muy de acuerdo, este cartón, este, esta imagen, de Carlos Loret de Mola, de que la única libertad, que se les está quitando, pues es la libertad, para mentir, y calumniar, vea, pues ya lo tienen pregoneros, así, así tundió, a todos estos chayoteros, conocidos ya, por todos nosotros, que, pues no descansan, no descansan, ni un día, para tirar, en contra, del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de este gobierno, nos vemos en un siguiente video, que sigan pasando, un excelente, excelente día, y recuerden, que subimos videos nuevos, todos los días, y también, que estamos en busca, de la información, en esta cuarta transformación, nos vemos a la próxima.